Voy a sortear 100 soles también si gana la U Tengo información Tengo información De último minuto Con respecto A lo que se refiere al clásico Y eso Perdón loquito que intervenga en tu discurso Pero si Me ha llegado información De último minuto del clásico Te he dado a ti Si, si, claro O sea que eso es lo que te da la gana O sea que tú decides lo que se va a hablar Lo que no se va a hablar, lo que es importante No, no muchachos Claro Pero es válido que tiene información Armamos esta escenita, estos estúpidos marrones Ay no, que chabacanos Que soeses No Que burdos, que crudos Lo decimos acá, no Levantar un poquito la voz, que me paro de mi asiento ¿Por qué? ¿Y por qué está mal? ¿Porque no tengo apellito aliano? ¿O de un hospital? O sea, no puedo tener información yo del último minuto O sea, siempre se tiene que hacer lo que tú quieres ¿Acaso eso es lo que te da la gana? No, no, no Vamos a una pausa, creo No, 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 espera, espera Ese 442 se las trae Vamos a una pausa Emanuel ponme cortina, por favor No, espera, espera, espera Aguanta, aguanta, aguanta Ese 442 se las trae ¿Por qué no te vas a la reconcha? No, muchacho, muchacha O sea, hermano Yo tengo información aquí Yo tengo información aquí Y tú vienes siempre A querer ser el protagonista de todo La verdad es que yo nunca me sentí tan pelotudo como día ¿Primera vez? Nunca me sentí tan pelotudo como día No, pero primera vez No, hermano Si quieres, hagas lo que te da la gana Es tu programa Eres el engreído El que manda acá Haz lo que te dé la gana, hermano Yo me paro Si quieres, haces el programa tú solo, ¿ah? Haz el programa de solo si quieres, ¿ah? A mí no me interesa A mí no me interesa ¡Primera vez! A mí no me interesa Ah, me he equivocado, speech ¿Por qué? ¿Cómo que yo sé? ¿Por qué siempre tú comienes el este? ¡Primera vez! ¿Te pierdes el otro? Claro, me he equivocado Esos motos blancos Los que estoy imitando Otros, otros, otros Es increíble, ¿no? Y después, Renzo y Harold Cuando se pelean ellos No, ok El fútbol es para mandarse a la mierda Cuando se pelean los marrones Pierden su chamba ¡Qué bacán! Así es la huevada ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonita vecindad! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me siento como el buen que tiene carnavales ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué cuántos son? ¿Qué cuántos vi? ¿Qué acá? ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Claro! Ahí está con la matachola Invitando a Buena Wallace Ahí está Y después Le tiran a Doña Olga Y digo ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ese 4-4-2 Se las trae Y bien que se las traía Y bien que se las traía Pero qué lindo Está bien Está bien, hermano Esto va ticto, ¿qué? Oye, un gran abrazo Para Pedro García Y para Diego Rebagliatti Ahora sí están listos para futboleros ¡Primera vez! Ya salieron de sus zonas de confort Porque de fútbol se habla así, hermano Pero está bien De fútbol se habla así Pero qué lindo No, pero